hola qué tal a todos y bienvenidos al vídeo final de la serie docker y java en esta serie nosotros recurrimos distintas formas de crear aplicaciones con java utilizando distintos frameworks específicamente fast jars utilizando quarkus uber jars utilizando spring boots y aplicaciones tradicionales en war file tanto para servidores completos con payara como para servidores micro con payara micro en resumen en el primer vídeo nosotros vimos cuatro estilos arquitecturales y posteriormente con el transcurso de los siguientes vídeos fuimos empacando los utilizando docker y recorrimos básicamente tres estilos de empaque en el estilo a donde construimos primero la aplicación en java y luego la empacamos en docker utilizando un docker file en el estilo b que fue el que utilizamos en es en spring en el cual construimos la aplicación de java y posteriormente únicamente la construimos en docker entonces toda la construcción se hace dentro de docker y el tercer estilo que es un estilo con el cual voy a extender el día de hoy en el cual nosotros construimos el contenedor desde maven el día de hoy entonces lo que nosotros vamos a discutir para cerrar esta serie es el uso de un plugin denominado como eclipse j cube eclipse j cube es la evolución de un plugin que originalmente estuvo patrocinado por red hat creo que siguió patrocinado que se denominaba fabric 8 que entre otras cosas nos permite dar la vuelta al proceso de construcción en los anteriores vídeos yo he estado primero construyendo java y luego docker pero siempre dependo de ejecutar un docker build la propuesta de eclipse j cube es proporcionarme un plugin de maven que me ayude en cinco tareas generar un contenedor en el cual yo puedo utilizar ya sea el docker demon o jib del cual vamos a hablar más adelante y además de esto me ayuda a generar descriptores para kubernetes tiene un modo cero configuración en el cual se hace introspección del proyecto y se adivina básicamente cuál es el tipo de contenedor y además de eso me permite configurar directamente en el xml la construcción de mi aplicación entre otras cosas es altamente compatible con springboot y con quarkus lo vamos a ver en unos instantes pero me permite utilizar manualmente la construcción entonces en lugar de yo venir y construir mi primero mi aplicación y luego construir el contenedor o depender de la existencia de un docker file con eclipse j cube yo puedo crear el proceso de construcción sin depender incluso de que yo tenga instalado docker puedo utilizar el modo jib para construir la imagen lo cual vamos a ver en unos instantes entonces vamos a ir paso a paso creando los contenedores utilizando eclipse j cube como primer experimento entonces voy a empezar por el más simple voy a agregar soporte a mi proyecto con springboot utilizando eclipse j cube eclipse j cube es desde mi punto de vista un plugin bastante útil y sobre todo bien creado porque me ofrece diferentes opciones para frameworks conocidos y probablemente como muchos de ustedes saben springboot es uno de los frameworks más populares para java el primero que vamos a utilizar es el modo del es la modalidad cero config en cero config el único paso que nosotros tenemos que hacer para agregar soporte para la construcción de contenedores en docker es agregar el plugin de kubernetes me even plugin lo cual voy a hacer dentro de mi pon file entonces dentro de la sección de plugins voy a agregar un nuevo plugin y este plugin es eclipse j cube kubernetes me even plugin cuál es el objetivo o con qué modo voy a trabajar con cero comp en el momento que nosotros usamos un framework conocido dentro de eclipse j cube existe el concepto de generators de hecho ustedes los pueden ver dentro de la documentación y de serie eclipse j cube va a ser capaz de reconocer proyectos elaborados con los siguientes frameworks aplicaciones java planas springboot torte el vertex aplicaciones web cuarcus liberty micrón of cara y wildfly en este caso como estamos utilizando springboot sin hacer ninguna configuración adicional yo puedo proceder con la construcción del proyecto y agregar un paso extra que sea la construcción del contenedor esto sinceramente al inicio la primera vez me pareció magia pero lo que hace springboot perdón eclipse j cube es realizar una introspección del proyecto y mediante un módulo denominado en richards o ellos reconocen las propiedades del proyecto y pasa lo siguiente se reconoció que es un proyecto de springboot se utilizó entonces el generador de springboot y reconociendo los datos de mi proyecto entiéndase el nombre del proyecto declarado en maven la última parte del paquete que en este caso es sube orozco y una versión que generalmente es latest a menos que yo diga lo contrario se creó la imagen lista para utilizar dentro de docker y eventualmente dentro de kubernetes si yo deseo puedo personalizar la construcción de esta imagen e incluso forzar un enricher esto es especialmente útil si yo no quiero alterar las propiedades del proyecto pero si me gustaría por ejemplo cambiar el nombre como lo vamos a hacer siempre dentro de la declaración del plugin vamos a ir a la declaración yo voy a agregar una sección de configuración en la configuración entonces yo digo que voy a personalizar el o los generators que este proyecto incluye y para esto tengo entonces dos secciones una sección donde declaró cuáles son los generadores o generators que se van a utilizar en este caso es springboot y además de esto configuro entonces los generadores yo digo que quiero que me configurar el generador de springboot y respetando sus valores predeterminados lo único que yo quiero cambiar es cómo se va a generar el nombre de la imagen y este nombre de la imagen soporta algunos placeholders como por ejemplo el nombre del artefacto en maven y la versión que esté declarada dentro de maven si yo vuelvo entonces a ejecutar el proceso esta vez no voy a compilar porque ya está hecho únicamente declaró la construcción de la imagen y personalice la ejecución del enricher utilizando eclipse y y vemos que ya se encarga de construir una imagen con el prefijo que yo establece el nombre del artefacto y la versión declarada directamente en maven como lo podemos probar nosotros ya habíamos creado en los vídeos anteriores docker files que levantan una base de datos con postgres y levantan un contenedor ahora ya no voy a utilizar la imagen tuxtor springboot demo latest si no voy a utilizar la imagen que fue creada por eclipse y si esto es funcional yo debería ser capaz de levantar con todo y la base de datos los contenedores en docker lo cual vamos a probar en este momento entonces entró al directorio de docker y digo docker compose y si todo sale bien mi aplicación en sprint boots va a arrancar en estos instantes listo arrancó vamos a probarlo recordemos que estamos utilizando una persistencia de libros y si no esté mal es este de acá y voy a utilizar el entorno boots consultó para ver que esté vacío en este momento la base de datos no tiene nada envío a guardar el señor presidente y lo vuelvo a consultar entonces vemos que desde maven y sin utilizar un docker file con el plugin correcto que en este caso es eclipse y yo puedo construir la imagen de docker que ya fue compatible con tocker compose una vez que yo lo puedo hacer entonces para sprint boots de hecho yo lo puedo hacer para cualquier otro framework probemos por ejemplo con cuartos cuartos como yo mostré hace unos instantes en la documentación también está soportado por eclipse y de hecho lo podemos ver dentro de los generadores por defecto los proyectos en java eventualmente pueden contribuir a generar nuevos generators dentro de eclipse y y podrían publicarlo independientemente si nos vamos entonces al ejemplo de cuartos sólo voy a detener la aplicación en la terminal antes de que seguir con la siguiente que tenemos los contenedores hicimos docker stop lo que con todos estos y tocar con todos crm para dejarlos limpios una vez que están detenidos estamos contentos con spring boots vamos entonces con cuartos mismo procedimiento dentro de los plugins del proyecto yo agrego soporte para eclipse y aquí o guberneres me iba en plugin pero voy a cambiar el generador ya no voy a utilizar el generador de spring boots sino el generador de cuartos y al igual que hice con un spring boots yo quiero personalizar el nombre que genere la imagen en cuartos entonces nuevamente abro la terminal vamos a salir de spring boots y entramos a cuartos y si todo sale bien yo puedo hacer el mismo proceso mvn clean package cauchos build entonces debe de pasar lo siguiente se limpia el proyecto se compila el microservicio con cuartos y si el generador es correcto y no me confundía al copiar y pegar la configuración cuernet es maven plugin utilizando el generador por defecto de cuartos genera la imagen tuxtor cuartos demo 100 snapshot porque yo establecí que el nombre de la imagen y va a ser tuxtor barra el nombre del artefacto y la versión que esté declarada dentro del pon file en maven si analiza entonces el docker compose file que creamos en el vídeo anterior específico de cuartos yo también puedo hacer exactamente el mismo procedimiento la imagen que acabo de crear es lo suficientemente buena para ejecutarla directamente en la línea de comandos o con docker compose o con kubernetes y mi docker compose file está preparado ya con las propiedades externalizadas en cuartos las variables de entorno correcta la url en jdbc y si todo sale bien en este momento yo entro a src main docker y hicimos docker compose arrancó cuartos arrancó mi base de datos y si yo voy entonces al scratch file ya no lo voy a hacer con bots sino con cuartos yo consulto la base de datos de momento está vacía puedo hacer un post en el cual yo guardé el señor presidente y si vuelvo a consultar los resultados veo que mi microservicio con cuartos está funcionando correctamente de hecho si yo voy a localhost 8080 veo la página de presentación de cuartos una vez que ustedes conocen docker empiezan a darse cuenta que escribir los docker files es algo cansado yo personalmente y a nivel profesional al día de hoy utilizo bastante eclipse y que sé que van a haber momentos en los cuales si es necesario escribir el docker file pero si utilizan frameworks conocidos como spring boat y cuartos esta es una opción hasta cierto punto universal porque funciona con cualquier framework ahora bien qué pasa si yo quiero utilizar un docker file dentro de este proceso lo vamos a ejemplificar con payara como se dieron cuenta en la documentación que mostré en pantalla payara no cuenta con un enricher supongo que la gente de payara no ha contribuido en esto en particular con eclipse y que pero nada evita que utilicemos directamente un docker file entonces tomando como base la documentación en cuartos vamos a copiar el plugin voy a personalizarlo para que la construcción en el caso de payara trabaje sobre payara micro entonces siempre dentro de la sección de plugins vamos a agregar el nuevo plugin pero en esta ocasión yo no puedo utilizar un generator porque el generator no existe sin embargo este plugin en el caso del plugin de eclipse y aq me permite de cualquier forma personalizar el proceso para generar imágenes de forma manual entonces yo puedo escribir una sección images manual y dentro de imágenes declarar una imagen la imagen yo puedo utilizar el patrón para el nombre en el cual yo coloque el prefijo doctor el nombre del artefacto y la versión hasta este momento son similares pero voy a personalizar el proceso de compilación entonces al compilar explícitamente yo le puedo decir que utilice un docker file específicamente el docker file con extensión en donde se debe de ubicar este archivo se debe de ubicar en la raíz del proyecto o en el directorio que yo estoy utilizando como convención src mini docker voy a tomar como base entonces el docker file de payara micro y lo vamos a renombrar a docker file que yo le digo que es de texto el docker file pareciera estar bien y lo único que tengo que cambiar es que ahora voy a copiar cualquier war file que se encuentre dentro del proceso de construcción de maven entonces como estoy en maven puedo referenciar al directorio maven que es el directorio de trabajo y copio el war file hacia el directorio de despliegue entonces aquí explícitamente sólo tuve que hacer un pequeño ajuste al docker file el cual se va a utilizar como base y si todo sale bien al igual que como lo he hecho con cuartos y como lo he hecho con spring boot yo voy a poder construir mi micro servidor con payara mic vamos a entonces a navegar a payara micro no payara demo y acá hacemos mvn clean package y cauchos bills debería entonces de construir la imagen crucemos los dedos y esperemos que esté bien se ensambla entonces el war file con payara se crea la imagen payara demo 1.0 snapshot a partir del docker file que se encontraba en docker file punto y aquí todo está bien entonces probemos mi docker compose file de la misma forma que lo he hecho con los otros ahora noten que yo le coloque payara demo como nombre porque así se llama el artefacto entonces aquí estoy cambiando el nombre de la imagen las variables externalizadas son las mismas y si todo sale bien vamos a ejecutar sólo tengo que detener antes el de cuartos porque si recuerdo bien lo deje en ejecución ok borramos todo listo entonces creemos los dedos y entrando a src mini docker que puede decir docker con post y se lanza tanto el contenedor de poderes como el contenedor de payara entonces en este momento está arrancando payara recordemos que al ser micro servidor lleva algunos segundos más no son tantos en realidad pero vemos que ya está lista la conexión jdbc y listo están listos acá entonces mis endpoints y ojo que aquí cambió y se llama payara demo en todo este vídeo yo he estado utilizando los siguientes prefijos para cuartos voy directo para springboard voy directo y para payara clásico que es el de que soportado por payara voy siempre a apoyar a demo 10 snapshot rest hagamos la prueba final entonces consulto y me dice que no lo encuentra algo está mal en mi prefijo entonces lo vamos a revisar fuera de cámara y ustedes lo van a ver en unos segundos y lo que estaba mal en mi prefijo es que no lo había cambiado en el id aquí sólo tenía que seleccionar que voy a comunicarme con payara de hecho si yo veo ahora en localhost 8080 ahora está payara ya no están cuercos y de momento si hago un get la base de datos está vacía mandamos a persistir el señor presidente de miguel ángel astorias y si vuelvo a consultar se encuentra disponible ya persistido dentro de la base de datos entonces con eclipse y aquí nosotros fuimos capaces de generar las imágenes en docker para springboard para cuartos y para payara en este momento nosotros generamos la imagen utilizando ya sea la forma cero con en la cual yo no utilizo ninguna configuración sino hago introspección del proyecto personaliza el generador de springboard personaliza el generador de cuartos y utilizando un docker file si en algún momento lo necesitan pude construir siempre con eclipse y aquí yo la imagen para payara ahora bien en algunos entornos sobre todo por ejemplo en servidores de integración continua no siempre es posible tener instalado docker específicamente los servicios de docker demon pensando en esto google desde hace bastante tiempo escribió una biblioteca denominada jif tiene la particularidad que es una biblioteca 100% java lo que significa que no depende de que ustedes tengan docker instalado para funcionar en el momento que es una biblioteca 100% java en lugar de utilizar el proceso de compilación donde tenemos un proyecto y un docker file y docker es el encargado de compilar nosotros podemos utilizar jif para que jif tome directamente el proyecto y genere la imagen jq es compatible con jif y de hecho yo explícitamente puedo declarar que en lugar de utilizar docker que es el formato predeterminado utilice jif por ejemplo yo únicamente necesito agregar una propiedad que en este caso es jq build strategy la puedo agregar directamente en las propiedades del proyecto y en lugar de utilizar el docker demon para compilar debe de utilizar la biblioteca jif vamos a ejemplificarlo en sprint boot agrego entonces la propiedad build strategy y en este momento va a ser jif navegamos hacia arriba y vamos a sprint bots en este momento ya está con compilación jif entonces yo hago cada ocho el build en lugar de invocar el docker demon gobernante de maven plugin en este momento debe lanzar información que está compilando con jif y entonces funciona como un cliente docker la desventaja es que desaprovecha toda la infraestructura que por ejemplo podría utilizar build kit o el docker demon tradicional pero si por alguna razón ustedes necesitan ejecutar una construcción que no se puede hacer en una computadora con docker instalado como por ejemplo en tornos en windows jif se va a encargar de hacer todo lo necesario para crear la compilación me dice que la imagen está lista y fue almacenada dentro de el sistema en algún momento esta imagen que se construye con jif ustedes entonces necesitan publicarla manualmente por ejemplo dentro de un servidor de contenedores pero con esto demostramos entonces la funcionalidad de eclipse jif como el plugin universal para construcción de contenedores docker con java y sobre todo el uso del modo jif que aprovecha la biblioteca creada por google entonces para mí fue un honor finalizar esta serie no se pierdan en el área de comunidades vamos a realizar un live para realizar una sección de preguntas y respuestas y nos vemos en una próxima serie de vídeos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.